Agradecemos las valiosas aportaciones y reflexiones de la diputada Rocío Barrera y cerramos este programa dando el uso de la voz a la diputada María Wendy Viseño Zuloga Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados y Diputadas Muchas gracias, desde aquí vamos a hacer ya las reflexiones finales yo quiero agradecerles a todas, a toda su presencia que han estado aquí en este primer ejercicio es el primer ejercicio que tenemos, pero del cual ya estamos sacando varios compromisos con las dependencias, con nuestros poderes, con las presidentas que además la verdad debo reconocer, tanto Adela como Rocío son las liadas fundamentales en todo esto el tema de la educación, que hemos hecho la apuesta más transformadora de todas para México, para cualquier país y en el caso también de la Comisión de Gobernación por donde atraviesan temas fundamentales para nuestro país entonces son alianzas, es una articulación que llevamos en conjunto agradecerles a todas mis compañeras, mis compañeras diputadas de la Comisión compañeros también que están presentes, legisladores y decirles que en esa articulación vamos, que tomamos nota que recibimos lo que se nos ha entregado, también tomamos nota de todo lo señalado y que este ejercicio va a ser sostenido lo vamos a mantener y también vamos a estar reportando todos los avances de las cosas, de la ruta que vayamos tomando y de cómo vamos concretando en materia legislativa y de la mano con todos los poderes porque de verdad para poder garantizar una vida libre de violencia a mujeres y a niñas en México se requiere una acción articulada las acciones aisladas de pronto pueden ser muy buenas pero poco efectivas se requiere una acción articulada se requiere política y compromiso de Estado y consideramos por todo lo que aquí se ha dicho por todo lo que sabemos por la ruta que se ha venido trazando que el Estado tiene toda la claridad de asumir ese compromiso de garantizar a las mujeres y a las niñas de México vivir libres de violencia, el acceso a la justicia la participación política, cerrar las brechas cerrar las brechas laborales acceder realmente y ejercer los derechos sexuales y reproductivos y una agenda muy amplia que por muchos años nos ha sido regateada pero hoy estamos de cara a ella y con todo el compromiso de concretarla de acuerdo a nuestra responsabilidad yo les agradezco mucho no vamos a clausurar porque va a ser un ejercicio sostenido solamente vamos a cerrar por el día de hoy muchas gracias, gracias presiden por distinguirnos un buen plazo reteniendo el compromiso de la Comisión de Guardia de Género de la Cámara de Diputados